Estamos de regreso en la revista de Sola Sol y a continuación, por supuesto, es lunes. Todos queremos iniciar con el pie derecho en nuestra semana y por eso es que en el segmento de salud y nutrición con la doctora Paula Andrea Arce, vamos a hablarle de la lonchera para los niños en este regreso a clase. Doctora, bienvenida de Sola Sol. Buenos días, Valeria. Como tú mencionabas, desde la semana pasada todas las mamás hemos estado de corredera comprando cosas para el ingreso a clases. Ya yo creo que esta semana terminan de entrar los otros colegios y siempre me gusta en este mes de febrero dedicar un poco de tiempo a hablar un poco y a darles algunas estrategias a las mamás de qué llevar, de cómo preparar la lonchera de los niños. Ahora, ojo, ¿no? Una lonchera cualquiera. Una lonchera saludable, que es lo ideal a como debería de ser en todas las casas. Es que fíjate que yo creo que la lonchera es tan importante como cualquier otro tiempo de comida. En algún momento mencionábamos que la lonchera no debe reemplazar ni el desayuno ni el almuerzo de los niños, sino que debe ser una merienda, pero que en esa merienda tenemos que aprovechar para incluir todos los nutrientes que sean necesarios y que les permitan a ellos tener energía, formar músculos, tener suficiente cantidad de fibra, micronutrientes como vitaminas, minerales, antioxidantes. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que tratar de visualizar, no aquella lonchera como para salir del paso, que abro la despensa, agarro un par de latitas, un par de juguitos, un par de galletitas y como que salgo rápido del paso. No, realmente yo creo que la lonchera tiene que ser la oportunidad para complementar el desayuno, el almuerzo, la cena de los niños con una merienda altamente nutritiva y por eso debemos tratar de vigilar qué es lo que vamos a enviar en esa lonchera. Ok. Número uno, las loncheras entonces son indispensables para los niños, como tener un snack, que no pasen en blanco. Que no pasen en blanco y lo que tú me mencionabas ahorita, que me estabas platicando sobre la llevada de dinero de los niños al colegio. Realmente se considera que los niños menores de 12 años no deberían manejar dinero en el colegio. Básicamente tú sabes que los niños son niños, siempre van a preferir las golosinas, la famosa pizza, la gaseosa, los meneitos. Ellos siempre se dejan llevar por lo más atractivo o simplemente por la promoción que de pronto vino metido en el paquetito. Entonces ellos no van a comprar cosas pensando en que es para estar saludables. Ahora recordemos que los niños permanecen en el colegio 5 días a la semana, son 10 meses de clase y realmente la frecuencia de comida no saludable cuando ellos compran de manera frecuente en el colegio es mucho mayor. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es mantener un plan donde los niños lleven loncheras y eventualmente si queremos darle el gusto podemos incluso aprovechar la oportunidad para que cuando sacamos buenas notas o cuando hicimos una tarea vas a llevar una pequeña porción de dinero para comprar. Algo rico, algo que te, algo que te. Entonces vuelves a colocar la lonchera chorreada, la lonchera chorreada, coge mal olor. Entonces los niños comienzan a cogerle pereza a la lonchera y como desánimo a tener que llevarla. Entonces hay que vigilar muy bien su higiene, hay que vigilar que los recipientes sean fáciles de manipular. Recordemos que son niños, entonces no se pueden pasar todo el recreo buscando quién les abra una tacita, sino que son cosas muy, no, y así pasa. Sabes aquellos niños de preescolar buscando a ver quién les va a abrir algo. Entonces que sean cosas pequeñas, que sean limpias, tacitas de colores llamativos. Y ahorita yo creo que cuando vas encuentras en el mercado y encuentras en todas partes como contenedores que les puedan llamar a ellos la atención, que tengan las princesas, que sé yo, a los muñecos que a los varones les encantan. De manera que los podamos motivar desde la forma como enviamos su lonchera. Entonces eso es muy importante. Muy importante el tema que tocó porque no solamente enfocarnos en la alimentación ahora, sino en la presentación de esa lonchera para que sea llamativa para los niños. Ahora, ¿qué debe de llevar una lonchera saludable? Bueno Valeria, aquí yo tengo como una muestra de cuatro aspectos que tenemos que tener sumamente importantes en la lonchera. Y uno de ellos es lo que los niños van a llevar para tomar. Los niños deben de tener un buen aporte de agua, deben de llevar su termo de agua o asumir de que hay buena cantidad de bebederos en el colegio, pero siempre priorizar el agua. Recordemos que sigue siendo un hidratante por excelencia y además que las bebidas que consumen nuestros hijos no deben ser altamente calóricas. Entonces no podemos pensar en que solamente van a ser gaseosas, bebidas con gran cantidad de azúcar, sino que priorizar el agua y acompañar con alguna otra bebida si se desea. Y yo personalmente recomiendo que esas bebidas sean naturales. Resulta que por cuestión práctica, las mamás nos hemos vuelto compradoras de todas aquellas bebidas que ya vienen empacadas y que ya vienen endulzadas y saborizadas. Pero de estas hay que tratar de ser moderado con el uso, básicamente porque muchas tienen gran cantidad de azúcar o gran cantidad de preservantes y colorantes. Y yo recomiendo que no sean de uso permanente, sino que realmente tener de pronto un juguito de estos o alguna de estas bebidas que ya vienen empacadas, pero para consumo muy ocasional y tratar de que el mensaje que le enviemos al niño es que lo ideal es tomar agua. Y estas bebidas de pronto las utilizamos cuando vamos a hacer deporte o cuando vamos a tener clase de educación física o cuando vamos a tener una salida fuera del colegio, como para tener un poco, una carga un poco mayor de azúcar, pero que no sea algo permanente. El otro componente son las frutas, que es necesario incluirlas en la dieta. Realmente son alimentos que aportan vitaminas, que aportan minerales, aportan fibra. Con la fruta hay un poco de dificultad con los niños, básicamente porque a veces es difícil conservarla en las temperaturas que tenemos en Nicaragua. Metido en la lonchera, esa lonchera se convierte casi como en un horno, entonces nos tenemos que idear frutas fáciles de transportar. A mí me encanta esta época del año porque comienzan a aparecer las mandarinas, los jocotes, el mango, y realmente los niños pueden llevarlo o incluso lo venden en el colegio y es una muy buena opción. Hay frutas más delicadas como la manzana, como el banano, como el melón, la sandía, que se oxidan o que se ponen blandas. Entonces, eventualmente, pues las mamás nos tenemos que idear la manera de que las que se conservan bien en el colegio, perfecto, y las que no tanto, pues entonces las dejamos para consumo en la casa. El banano les gusta mucho a los niños, pero como tú dices, el problema es la oxidada del banano. Pero lo pueden llevar con cáscara. Lo pueden llevar con cáscara entero o si no, yo les recomiendo a las mamás que los corten en trocitos y le pueden mezclar un poco de yogur de sabor y le ponen un poquito de cereal encima y entonces ya o la manzana o el yogur, que son frutas que se ponen negritas, ya la oxidación se disminuye cuando la mezclamos con el yogur. Entonces, la fruta es muy importante, pero hay un grupo que generalmente queda por fuera de la lonchera, Valeria, porque es un tanto, digamos que un poco más complicado. Siempre es más fácil agarrar y sacar dos paquetes, que son puros carbohidratos de galletas y qué sé yo, o prepararles un sándwich, pero se nos quedan por fuera las proteínas y ahorita muchos de los niños tienen horarios de colegio que salen a la una y media, dos de la tarde y realmente la proteína debe estar en la lonchera escolar. Básicamente recordemos que la proteína son como los ladrillos que nosotros ingerimos para construir tejidos en el cuerpo, para preparar, para producir células, para reparar cicatrices, para producir anticuerpos, hormonas y demás. Entonces, dentro de las proteínas, aquí tenemos el grupo, yo traje una muestra de cuatro proteínas que son muy fáciles de llevar. Por ejemplo, tenemos las salchichas, que son bastante prácticas, tenemos el yogur, los cuadritos de queso, de quesillo, que se los mandas a los niños con palillitos de dientes y nos sale muy bien. Y rápidamente una receta que a mí me resulta muy bien, particularmente me resulta muy bien con mis hijos, y es hacerles una tortilla de huevo que se enrolla con jamón y queso y que se parte y se les mete en un contenedor. Entonces, se lo comen súper bien y ellos... Es rápido, es saciado, güey. Es rápido, es saciado y además que los llena, porque la proteína te da la posibilidad de saciarte más. Y obviamente dentro de este grupo se me quedan cosas como el atún, como de pronto trocitos de pollo cortados o bolitas de carne, que son de pronto un poco más, se necesita un poco más de logística para prepararlos, pero lo que yo quiero que a las mamás no se les olvide es que deben de enviar proteínas en la lonchera de los niños, incluirla como parte de ella. Y finalmente, el grupo que sí es apetecido por los niños, que es el grupo de los carbohidratos. Yo aquí te traje como una muestra de todo porque hay ciertos aspectos importantes. Tenemos, por ejemplo, las galletitas integrales, que hay algunas que vienen con avena, hay algunas que vienen con chocolate, que son un poco más llamativas para ellos, pero que recordemos que ellos van aprendiendo en la medida que nosotros les vamos ofreciendo ciertas cosas. Si no comenzamos a incluirle granolas, semillas y alimentos de tipo integral, pues nunca van a aprender a comerlos. La otra opción son las semillas mezcladas de pronto con pasas o con frutitos secos que le den un poco de dulzor. Estas semillas hay que tener un poco de cuidado con los niños menores de 4 años porque se pueden atorar, entonces hay que tratar de preferirlos en niños más grandes. Entonces, incluyo un pudín pequeño y lo traigo precisamente porque a veces las mamás compramos los paquetes enteros y le mandamos 3 pudines de este tamaño a los niños porque el paquete trae 3 pudines. Entonces, recordemos que son niños y que es mejor mandarles varias cosas pequeñas que una sola grande porque muchas veces ellos comen más, ellos se comen hasta acabar el paquete y de pronto con una fue suficiente. Entonces, recordemos que los pudines los podemos conseguir de forma natural o el domingo podemos aprovechar la posibilidad de que cocinamos todos en casa y preparamos las galletas o preparamos los pudines que vamos a llevar para el colegio. Ya los incluís, hace una actividad con ellos y ya deja los pudincitos para 2, 3 días. Y finalmente terminar con galletitas que sean simples, que no sean llenas de muchas cremas y relleno y aprovechar los cereales que a ellos les gustan, que son como de frutitas o aquí traje uno que es de maíz con mazmelo en porción pequeña porque ellos se sienten como que están picando algo y lo pueden disfrutar. Entonces, realmente son algunas alternativas que tenemos que son bastante prácticas y de esta manera tendríamos una lonchera con todos los elementos que se necesitan para que ellos reciban los nutrientes que deben de consumir. Todas estas alternativas me parecen excelentes, pero ahora, ¿qué pasa con las golosinas? ¿A los niños también les gusta que llevar que bombón, que caramelo, que chocolatito, que no sé qué? Valeria, yo creo que no es sino que a un niño tú le prohíbas algo para que a ellos les llame más la atención. Yo pienso que los niños tienen que entender que las cosas que no son tan sanas como los caramelos o los chocolates o demás, pueden incluirse de forma ocasional. Y de hecho es muy lindo a veces el detalle cuando conseguimos una bolsita pequeña y colocamos un caramelo o un chocolate pequeño y de pronto un sticker de una carita feliz y fue algún saludo que le mandó la mamá en la lonchera. Creo que a este espacio hay que abrir un espacio para meter un snack tipo chatarrita, por así decirlo, eventualmente en la lonchera, de manera que ellos también tengan como un respiro respiro porque recordemos que nosotros estamos educando y que los niños deben de entender que no hay comida mala y comida buena sino que necesitamos tener un balance y sobre todo que esto nos va a ayudar a que ellos se puedan quitar el antojo de aquello que de pronto no es muy frecuente dentro de la semana, pero que una vez a la semana mamá nos manda algo diferente. Entonces, Esperar tal vez ese día sorpresa. De pronto esperas ese día sorpresa y las mamás podemos tratar de ser un poco creativas en lo que estamos enviando, ellos van a estar muy satisfechos, pero siempre recordemos el mensaje de transmitirles a ellos de que lo que comemos es lo que va a determinar la salud que van a tener y que realmente las cosas que no son tan sanas deben ser en poca cantidad, con mucha moderación y poca frecuencia, así que va a ser de vez en cuando. Y dándole ejemplo también con nosotros, porque no puedo comerme un brownie todos los días y después decirle a mi hijo que no lo come, que solo lo come una vez a la semana, ¿verdad? Claro, claro. Eso también es importante, el ejemplo que los padres dan a los niños. Totalmente, así que yo creo que podemos disfrutar en familia preparando unas loncheras este año escolar de manera que ellos estén muy saludables y que también sea como un momento de compartir, de platicar con ellos, de acercarse con ellos y como tú decías, a veces es la oportunidad de cocinar en familia y dedicarnos en una actividad que finalmente va a ser para la inversión de su salud y en términos generales de la salud de toda la familia. Interesantísimo el tema de hoy, sin duda este es uno de los que nunca se me va a olvidar porque aunque no soy mamá todavía, lo quiero hacer en algún momento. Entonces es de esas cosas que siempre queremos clases, ¿no? Siempre queremos consejos sobre cómo ser mejores padres y aquí está uno de estos, de nutrición, que importantísimo. Muchísimas gracias, doctora, por esta información. ¿Dónde podemos encontrar este y otros programas? Bueno, recuerden que en Facebook, Vida Sana Nicaragua, pueden encontrar este y otros programas y también enviarme sus mensajes para ver qué otros temas pueden ser de su interés para que todos en casa estemos más sanos. Bueno, con esta información nosotros continuamos con más. Este fue nuestro segmento de nutrición con la doctora Paula Andrea. Adelante. Adelante.